voy a perder contra el Zaragoza boludo apoyo man apoyo 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 boludo man porque? porque justo cuando estoy por definir boludo concha de tu madre ah loco pegate un tiro boludo no quiero jugar mas no 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 es increíble no me sale una en nada bueno bien el jungla que tenia recien del otro lado no se si afelios es el mejor pick contra esa compo que tienen ellos la verdad me parece un pick de mierda pero bueno soy el maldito pibe con afelios hay que respetar los rangos cerro el pes a la mierda es que no se puede si hay algo que acabo de concluir es que no puedo jugar al lol mientras estoy jugando al pes es imposible es un juego de remierda que constantemente te requiere tu extensión no puede ser que requiera tanto mi atención no me paran de poner la pantalla no se pone la pantalla del juego en el medio de lo que estoy haciendo siempre siempre estoy a punto de meter gol en el pes y de dar vuelta al partido pa pantallazo recupero la pelota estoy haciendo un contacto que pumba pantallazo tengo la pelota estoy por meter goleada pumba pantallazo la madre estoy muy focus en bajarle la vida al maokai que estoy perdiendo farm al pedo ah acaba los cuateletes no ok si aguanto no no Mala idea pelear de esa manera Contra Real, boludo Muy mala idea Real es mucho mejor en trades largos Que Aphelios nivel 1, boludo Aphelios puedo recién empezar Como a dar pelea cuando ya tengo Mi segunda rotación de armas, boludo Pero en esta rotación de armas no hago daño, casi Y encima el Thresh, tipo Se muere y va directo a mid Lo cual no está tan mal, pero en bot Mirá como tengo la UAV La tengo en una posición Complicada, complicada muchachos En la real me va a sacar un level entero Es que el bomb play tenga el Maokai Por si le quieran hacer engage a él Me hubiese gustado más el engage sobre el Sreal la verdad Pero bueno Lo bueno es que O sea, el Sreal me saca bastante XP Eso es malo Pero la parte positiva es que el Sreal Tipo, tuvo un back Muy Muy como ustedes, digamos O sea, como Muy como Juancho Bastante retrasado Casi ya muero, boludo Gracias 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 Te fuiste re troleado Amigo Che, troleé por ser un poquito nazi? ¿Cómo perdí tanta vida, boludo? ¿Me comí el ulti? Amigo, tipo, ¿qué me pasó? Posta, no entiendo por qué me morí No estaba pendiente a mi HP Troleé, troleé nazi, troleé Igual se lo llevó el Maokai No, estaba más concentrado en hablar, boludo Que en jugar Fue mala mía eso Vea el grumbo para echar las bolas No, la verdad que no sabía qué hacer Tipo, no O sea, le podía quedar FK en la bajo de torre No tenía nada que hacer Pero lo hice para sacar el escudo, viste Perdón, al pedo, en verdad También quería gastar un par de balas Del arma violeta Estoy un asco, boludo ¿Cómo morré esa ulti? ¡Ay, boludo! ¡Qué mala suerte, chabón! ¡Mátenlo, por favor! ¡Ay, ay, ay! Es que yo no sé cómo errar el ulti. De verdad, lo digo. No estoy seguro cómo errar el ulti. Por eso me da tanta pena. La jugada estaba clean. Le metí al ulti a Red, ahí lo mataba. 100%. Pero le arrosó el orto. ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Nalle! ¡Fue punto! ¡No, me las conté, boludo! ¡Flasheó esto, no? No sé si es justamente a la persona que le quiero pegar, boludo. Oh, my God. Quedé muy low, boludo. Me hizo pija la cindra de eso. Igual lo es real ahí y aprovecho bien. Qué difícil que es fightear para mí este game, boludo. ¡Flasheó esto, la puta madre! ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! ¡Alto hook! Está muerto ese tipo. That'll be it. That'll be it. That'll be it. That'll be it. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Papá! ¡Hep! 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 que ronulteo y fue a la cindra, boludo, oh my god, boludo bueno, Atrella, amigo laiencia letal no me gusta, Conqueror puede ser contra mucha front pero hasta ahí, la verdad que hasta ahí, tampoco es algo super mega necesario con este champion el flip va super bien en casi todas las situaciones, diría en todas, en verdad pero boludo, damelo, no, sos un talado, amigo ok, hay mal fat de ultio, no, que hay ultio también estoy muy cómodo ya para fighter ahora si ah 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 from Corea